Feliz miércoles 23 de octubre Cada vez más avanzando nosotros en este mes Cada vez llegando a este término del mes misionero Y Dios nos pide, amados hermanos, en esta lectura que sigamos sirviendo al Señor Que estemos atentos a todo lo que nosotros hagamos en el servicio De que debemos nosotros cada vez más en donde estemos Agradar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios Es decir, en el trabajo, en el hogar, en la universidad Donde nos encontremos, Dios nos pide que estemos atentos Y que seamos buenos administradores Jesucristo es el modelo de un buen servidor Dice la palabra de Dios que Él vino a servir y no a ser servido Y es ahí donde nos pone esta palabra de Dios De que debemos también nosotros ser servidores De que debemos estar nosotros atentos en lo que hagamos Es decir, Dios quiere que tú seas un predicador del Evangelio Dios quiere que tú seas un testimonio del Evangelio Dios quiere que tú estés en este ámbito del servicio Como discípulo que eres Porque tú eres bautizado Y el Señor nos llama a todos los bautizados a misionar El mes de octubre es el mes misionero Estamos acabando este mes Pero Dios quiere que cada vez nosotros Sigamos en esta tarea, en esta labor de servir Porque en el servicio nosotros nos santificamos No es necesario ir quizá a lugares tan lejos Como habían los grandes misioneros Sino ahí en tu hogar Donde tú estés Puedes servir a Dios Puedes ayudar en el crecimiento del reino de Dios Que debemos nosotros cada vez más Pues hablar de un mundo que es agradable a Dios Poner paz, poner alegría, poner gozo, poner amor En todo esto que nosotros estamos viviendo En la vida cotidiana Servir a Dios Eso es estar atento Atento a la llegada del Señor a nuestra vida Y a los demás Que Dios Todopoderoso Que rico y misericordia te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén